El famoso de Coahuila son las brochetas, brochetas, pato zambrano, las brochetas Voy a llevar nada más una, porque es peligroso señor chavala, no me lo puede cambiar No, 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 para nada, para nada, ya le tocaron las brochetas al pato zambrano Es que siempre me están pasando cosas Tiene que ir por sus ingredientes, pásele por favor por sus ingredientes Por favor, vámonos pato, adelante Pero está muy peligroso este palito, ojalá no vaya yo a caer ¿Qué le puso? Se lo clavó En el ojo Pato, ay por Dios santo, pato con tus accidentes, pato Ay, qué fue lo que le pasó, la brocheta Ay, no es mi culpa, yo no soy culpable El ojo Ay, 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 Pato Préstamelo Préstamelo, pato Préstamelo ¿Quién se lo picó, el suelo? ¿Quién le picó el ojo, Gaby? La brocheta, la brocheta Ay, traigo el ojo Quiero ver la repetición, cómo fue que se accidentó Ay, cómo fue Ay, cómo fue Quiero ver la repetición, por favor Ay, ay, ay Pato, el ojo, el ojo El ojo El ojo Cuidado, pato Sí, sí Pat, salga de aquí El ojo, dame El ojo, el ojo El ojo Se te están saliendo las ideas No, no, no Ay, tampoco estas ideas ¿Cómo se te están saliendo? Ay, el ojo El ojo El ojo El ojo Hasta la vista Ojo Mi ojo, mi ojo Inolvidable, ¡el ojo! ¡El ojo! ¡Pato, no venía preparado, pero échelo aquí! ¡Aquí, aquí! Ahora, si yo eso, para su casa, por favor. ¿Quiere que pegue, señor Chavana? ¿Quiere que se me lo pongo a hacer? ¡Ay, que traiga en el ojo! ¡Ya me salió el ojo! ¿Quiere que amarre? ¡Sí, sí, amarra! ¡De volada! ¡Atiéndalo, un curita! ¡Rápido!